Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. Abrimos el espacio de la gesta española, ese momento en el que recordamos por qué somos como somos y de quiénes somos hijos de todas esas generaciones de grandes hombres y mujeres que han construido España. Porque nosotros insistimos en este programa tan raro. España existe, se lo aseguramos nosotros. Don José Javier Esparza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y seguimos con una de las vetas sin duda más fecundas y menos explotadas de la historia española. Ni para el fin hemos sido capaces de hacernos un buen cromo de la historia de España. Esto es una cosa tremenda porque, desde luego, hay pocas aventuras en la historia de la humanidad tan fascinantes, tan enormes, tan complejas, también tan trágicas como la conquista de América. Y, sin embargo, es verdad que tú ves las películas, el cine español y todas esas cosas y realmente parece mentira, pero es como si no hubiera existido. Como si no hubiera existido. En ese sentido, a la triste, no nos cansamos de repetirlo, con su trasunto de los tercios de Flandes ha sido una pica en Flandes. Pero, ciertamente, se podrían contar historias maravillosas sobre la conquista de América y ahí están tapadas, sencillamente porque son políticamente incorrectas. Bueno, pues, volvemos por los pagos de la semana pasada. La conquista y la colonización de América son, sin duda, la mayor gesta histórica de los españoles, con sus luces y sus sombras, como suele decirse. Pero lo cierto es que unos pocos españoles crearon, en muy pocos años, un imperio inmenso. De las sombras hablaremos también, porque aquí no censuramos nada, otro día. Ahora vamos con las luces. Exactamente. Y, desde luego, la primera es la de la primera gran conquista continental, la que antiguamente estudiaban los estudiantes de secundaria o de bachiller, y la que se refiere a la del Imperio Azteca, cuyo territorio muy significativamente recibiría el nombre de Nueva España. La Nueva España, sí. Una gran aventura que empezó Hernán Cortés y que se iba a convertir enseguida en la joya de la corona española, que es que tiene mérito la cosa. Bueno, vamos a contar esta historia, una historia asombrosa en un tiempo, que ya verás, como según vamos contando, da la impresión de que en aquella época cualquier cosa era posible. Lo era, realmente. Vamos con los orígenes. ¿Quién era Cortés? Pues venía de Extremadura, como Belén Ródenas, de Medellín y de familia Hidalga. Había empezado estudios en Salamanca, los dejó con 19 años y embarcó para las Indias. Embarcó para las Indias y allí pues estuvo primero en Santo Domingo, luego en Cuba, hizo un poco de todo, fue escribano, hizo negocios, crió ganado, acumuló dinero. Se convirtió en un hombre muy importante de la comunidad española en Cuba, con cargos importantes. Recordemos que en aquel momento Cuba era la única posesión, como era la República, lo que hoy es Santo Domingo, posesión española allí todavía, ¿verdad? Bueno, el hecho es que cuando ya se ha hecho rico, con 34 años, que para la época es una edad avanzada, es decir, ya es un hombre maduro, se hace con el mando de una expedición. Una expedición que él mismo ha financiado en buena parte y que se dirige hacia el oeste, a lo que se va a llamar pronto México. Bueno, es el 10 de febrero de 1519. Cortés lleva 11 barcos, 580 soldados, capitanes incluidos, 100 marineros, 16 caballos y 10 cañones. Y el gobernador de Cuba, con el que además estaba emparentado, de repente desconfía. Velázquez se llamaba. Claro, Velázquez autoriza a Cortés a que explore las costas, pero no le hace ninguna gracia que otro entre y tome tierras, ¿no? Entonces, según se está marchando Cortés, de repente a Velázquez se le despierta la alarma. Bueno, pues vamos a retener este dato porque va a ser crucial para todo lo que va a pasar después. Les hemos contado un poquito quién era Cortés. Ahora vamos a ver qué carácter tenía. Era un jefe nato, muy ambicioso, muy capaz. Muy capaz también y tiene mucha gracia como lo describe Bernal Díaz del Castillo, el gran conquistador y cronista, compañero de esta expedición, que lo describe como alto y bien proporcionado, con maneras de gran señor, de muy afable condición en el trato con todos sus capitanes y compañeros. Dice él, algo poeta, elocuente, buen jinete y diestro de todas las armas, muy porfiado, en especial en las cosas de la guerra, algo jugador y con demasía dado a las mujeres, porque efectivamente el gran problema de Cortés en toda su vida fue una bragueta presta realmente incontrolable. Muy sufrido, muy sufrido, y en trabajos y batallas el primero, en fin, realmente un jefe y además muy religioso. Era un tío que todas las mañanas oía misa, todas las mañanas rezaba, tenía por abogada permanente a la Virgen María, daba limosna, un personaje, en fin, lo que sea un personaje de la España del siglo XVI. Y la conquista que protagonizó Hernán Cortés de México fue fulgurante, apenas duró, fíjense, año y medio. Aquí vamos a contar sus capítulos fundamentales. Año y medio, sí. El 18 de febrero de 1519, la expedición marítima que hemos descrito antes toca tierra firme, es en Tabasco. En Tabasco, y aquí tienen el primer encontronazo con los indígenas y los derrota. Cortés de repente aprende un montón de cosas al mismo tiempo. Primero, que hacia el oeste hay un país al que los lugareños de esta zona costera llaman México, cosa que evidentemente hasta todos no sabían. La segunda cosa que aprende es que los indígenas llevan años y años y años en guerras intestinas entre sí. Y, de hecho, Cortés, en esta pelea de Tabasco, y a Tabasco recuerdo que es un sitio, que no es una salsa. De Tabasco, podrá liberar a varios prisioneros mayas que se convierten en aliados de Cortés, claro. Bueno, y estos nuevos aliados indígenas le colman de regalos. Y, entre otras joyas, que no se regalan muchas, le entregan a una esclava. Fíjate qué historia. Una chica que era azteca, que los aztecas vendieron como esclava a los mayas, y que allí había aprendido, además del idioma azteca, que era el suyo, el nahuatl, había aprendido la lengua maya. Bueno, esta es la famosa Malinche, que los españoles la llamaban siempre Doña Marina. Claro, esta Malinche va a ser una auténtica joya. Y gracias a Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago español que había estado preso de los mayas, pues con este sistema de traducción, Cortés va a poder entenderse con Jerónimo, Jerónimo con Malinche, y Malinche con Jerónimo y con Cortés, hasta que, por fin, Doña Marina, la Malinche, aprenda español. Bueno, va a ser fundamental esta mujer para entrar en este tema. Bueno, para él el tema de la comunicación no pareció obstaculizar la relación con Marina en absoluto. Bueno, pero eso fue cuando ya Marina aprendió a hablar español. No creo que esperas en tanto. Bueno, no lo sé. Pero, en fin, el hecho es que aquí la Malinche va a ser absolutamente fundamental. Pues superada la batalla de Tabasco, la expedición se adentra en tierra y llega el primer contratiempo. Antes les habíamos avisado de la mosca detrás de la oreja que tenía el gobernador Velázquez. Y efectivamente manda aviso de que el permiso de Cortés se agota en la exploración de la costa y que no tiene autorización para adentrarse en tierra firme. O sea que tiene que volver. ¿Y qué hace Cortés? Pues Cortés que se ha encelado con el país, con el oro que le han traído en joyas, en los regalos y que está viendo aquello, no quiere. Pues quema los barcos. De ahí nace la expresión. Fíjate que, sin embargo, no los quema. Lo que hizo fue barrenarlos. Es decir, les hizo agujeros y los barró. Bueno, es la típica estampa homérica del que quema las naves para no volver atrás. Eso es lo que hace. No los quema, los barrena y luego utilizará las maderas. Ya vamos a ver cómo, ¿no? El hecho es que el efecto simbólico es el mismo. Es decir, nadie vuelve atrás. Y allí se quedan los barcos varados y allí funda la primera ciudad mexicana, Veracruz. Ya había encontrado una forma expeditiva de hacer ver a los otros que no había posibilidad de dar un paso atrás. Y la expedición sigue camino. Y empiezan a llegar embajadas de Moctezuma. Una detrás de otra. El gran emperador azteca, que agasajan a Cortés. Le agasajan y Cortés dice, bueno, pues vamos a ver a Moctezuma. Y los embajadores se niegan. Y Cortés insiste en ir a ver a Moctezuma y los embajadores le dan largas. Y Cortés sigue, quiere ver a Moctezuma. Y los embajadores, porque se hacen los suecos, los aztecas en este caso, no quieren que vaya a ver a Cortés. ¿Por qué Moctezuma no quiere recibir a Cortés? Por miedo, porque tiene pavor. Y sin embargo, está resuelto a llegar hasta allí, Cortés. Y tal como había previsto... Había una profecía, ¿no? Ahora la vamos a ver, porque es muy interesante. La vamos a mencionar después, porque es muy interesante. Pero bueno, el asunto es que... Claro, además Cortés todavía no sabía la profecía. Lo único que veía es que le agasajaban, le agasajaban, pero que no querían recibirlo. Y que no le dejaban ver, que se acercara a Tenochtitlán. Y además le tenían trampas permanentemente, ¿no? Bueno, el hecho es que mientras tanto Cortés ve también que le surgen aliados por todas partes. Los indios de Zempuala, los Totonacas, los de Traxcala, que están todos hartos de la opresión azteca. Y así Cortés se encuentra en una situación realmente extraña. Es decir, él va acercándose hacia Tenochtitlán, donde no le dejan entrar. Al mismo tiempo va recibiendo los regalos de Moctezuma para que no llegue. Y aliados que le empujan a ir hacia Tenochtitlán. Bueno, es una situación compleja. En Cholula, por ejemplo, donde cree que los indios van a ser también aliados suyos, sin embargo, les intentan matar, les intentan aniquilar a todos los españoles. Porque eran en realidad vasallos de Moctezuma. Ahora Cortés no tendrá piedad. En fin, descubre el engaño a tiempo y fue una auténtica escabechina, ¿no? Y en la ruta pareció algo inesperado. Aquellos viajes estaban llenos de sorpresas extraordinarias, de grandes visiones naturales, de grandes descubrimientos, de cosas asombrosamente nuevas. En este caso es un volcán activo. El Popocatépetl. A ver, dilo otra vez. Popocatépetl, ¿no? Popocatépetl, muy bien. 5.400 metros de vellón, que de volcán. Claro, te puedes imaginar, los españoles se quedaron admirados a ver cómo echaba aquello fuego por la boca, ¿no? ¿Y qué se les ocurrió? Subir. Subir. Como eran así, suben. Lo hace Diego de Ordaz, es el primer europeo que sube al Popocatépetl y sin duda es uno de los primeros alpinistas con marca reconocida, porque realmente, en fin, tenía su mérito subir. Bernal Díaz del Castillo, el cronista, nos lo cuenta de esta manera, fíjate. El volcán que está Cabe Guaxocingo echaba a aquella sazón mucho fuego, más que otras veces solía echar. Y un capitán de los nuestros, que se decía Diego de Ordaz, tomóle codicia de ir a ver qué cosa era y demandó licencia a nuestro general para subir. Y llevó consigo dos de nuestros soldados y ciertos indios principales de Guaxocingo. Y los indios poníanle temor con que cuando estuviese a medio camino de Popocatépetl, que así se llamaba aquel volcán, no podría sufrir el temblor de la tierra, ni llamas y piedra y ceniza que de él sale, y que ellos no se atreverían a subir más. Y todavía el Diego de Ordaz, con sus dos compañeros, fue su camino hasta llegar arriba. Vieron al subir que comenzó el volcán a echar grandes llamaradas de fuego, y piedras medio quemadas y livianas, y mucha ceniza, y que temblaba toda aquella sierra donde está el volcán. Estuvieron quedos, sin dar más paso de allí a una hora, que sintieron que había pasado aquella llamarada. Y subieron hasta la boca, que era muy redonda y ancha, y que desde allí se veía la gran ciudad de México y toda la laguna, y todos los pueblos que están en ella. Y después de bien visto, muy gozoso el Ordaz, y admirado de haber visto México y sus ciudades, volvió con sus compañeros. Y cuando fue Diego de Ordaz a Castilla, lo demandó por armas a su majestad. Y así las tiene ahora un su sobrino que vive en la Puebla. Bueno, pues de una han matado dos objetivos, o dos pájaros, porque Diego de Ordaz no solo ha subido al Popocatepete, sino que además ha visto el objetivo. Tenochtitlán, efectivamente, cuando sube Diego de Ordaz, descubre dónde está la ciudad a la que se dirigen. Y además es una ciudad impresionante, enorme, realmente inmensa, una auténtica maravilla arquitectónica. Los españoles van a llegar allí el 8 de noviembre de 1519. Y a la puerta, a la entrada, encuentran nada menos que a Moctezuma en persona. Fíjate que los españoles que llegan son aproximadamente unos 500 hombres rodeados o acompañados por unos 2.000 indios traxcaltecas que les han acompañado. Y por eso en Tenochtitlán aún había más gente. Sí, porque la gente seguramente piensa que llegaron 20.000 conquistadores a Tenochtitlán, ¿no? Pues no, eran 500 hombres. Y se alojan en el palacio de Moctezuma. Eso es. Están fascinados por la capital azteca, que era un verdadero laberinto de canales sobre el lago, sobre el agua, pero desconfían del emperador. Desconfían del emperador porque, claro, todo el camino estoy intentando hacerles la puñeta para que no llegaran. Es decir, que llegan allí no saben muy bien lo que se van a encontrar. Y además les pasa una cosa. Un día piden un lugar para escuchar misa, para organizar su propia misa, y descubren una cosa increíble, y es al otro lado del tabique, la cámara del tesoro de Moctezuma. Y se quedan impresionados. Un inmenso tesoro. Bueno, y cuando están en estas, de repente llegan un día noticias de que en Veracruz, varios caciques aztecas, es decir, gente de Moctezuma, han decapitado a siete españoles. En Veracruz, en la ciudad, no habían dejado atrás los barcos varados y tal. Bueno, no ha sido una operación discreta, porque fíjate que los atacantes, los caciques envían a Moctezuma una de las cabezas de un soldado español, de un tararguello. Claro, Cortés ve aquello, y, en fin, algo había que hacer. Así que lo que decide es apresar a Moctezuma, cogerle prisionero en su propio palacio, llevarlo a vivir consigo con los españoles, y exige que se condene a los autores de este ataque, a los autores aztecas de este ataque, a Veracruz. Bueno, obtiene ambas cosas. Y del mismo golpe obtiene, además, que Moctezuma se reconozca vasallo de Carlos I de España. Les hablábamos antes de una profecía que tenía atemorizado a Moctezuma, y es que se han interpretado de muy distintas maneras los hechos que llevan al derrumbamiento súbito del poder azteca, aparentemente tan absolutamente imbatible. Sobre todo, se subraya la pasividad de Moctezuma ante los españoles. Porque es que se dejó hacer de todo, vamos, a que le cogían preso, a él se dejaba coger preso de pediatra. ¿Por qué? Bueno, la explicación más convincente, sin ninguna duda, es la religiosa. Y de esto las crónicas, todas ellas lo cuentan. Es verdad que no todas las versiones son exactamente coincidentes, pero más o menos podemos resumirlo así. En 1509, diez años antes de que los españoles llegaran, había habido una serie de calamidades, de señales, que habían creado auténtica conmoción en todo el imperio azteca. De cometas, señales extrañas, temblores de tierra, incendios de templos, todo pasó a la vez, ¿no? Bueno, estas señales, ya digo, que habían causado una conmoción enorme en todo el mundo azteca, y muy especialmente del emperador Moctezuma, que era Moctezuma II, que estaba convencido de que había llegado el final. ¿Y por qué estaba convencido? Bueno, para colmo, de repente le cuentan sus informadores de que han visto, literalmente, flotando en el mar unos cerros que transportan hombres muy blancos con barbas muy largas. Y entonces, los cerros eran los barcos españoles, claro. Y entonces Moctezuma dice que, bueno, pues se acabó. Esto es el final. ¿Por qué el final? Bueno, la propia mitología azteca decía que los aztecas no eran originarios de este lugar, de esa zona de México en la que vivían, sino que habían llegado allí siguiendo la señal de su dios y señor Quetzalcóatl. Pero que como la gente de aquella tierra no quiso en su día, estamos hablando del siglo XIII, a Quetzalcóatl, pues entonces el señor se fue, el señor Quetzalcóatl, y anunció que volvería con hombres y poder para apoderarse de esta tierra. De algún modo, eso había ocurrido unos 250 años antes con la colonización original de los aztecas y se había guardado memoria de ello. Y ahora Moctezuma está convencido de que las profecías que avisaban de la vuelta del señor se encarnan en Cortés y su hueste, que son los enviados de Quetzalcóatl. Que no serían exactamente ellos, sino enviados. Claro, entonces Moctezuma se rinde, es decir, cree que ha llegado el final del mundo azteca, porque han llegado estos nuevos enviados de... Pero bueno, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Pues no, sobre todo cuando ven que se les puede decapitar, como han hecho los caciques en Veracruz, ¿no? Entonces los sacerdotes aztecas y los nobles del imperio pues deciden que la sumisión de Moctezuma ha llegado demasiado lejos y para colmo en ese momento llega Velázquez, una nueva expedición que ha mandado Velázquez contra Cortés. La dirige Pánfilo de Narváez y esta vez incluso envía un mensaje a Moctezuma diciéndole que Cortés es un rebelde a su rey y que debe morir. En fin, Hernán Cortés tiene que salir por piernas de Tenochtitlán, deja en la capital azteca una pequeña guarnición de un centenar de hombres y claro, marcha a hacer frente a Narváez, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí todo se tuerce y aún se torcerá todavía más. El problema de Narváez se resolvió limpiamente. Cortés lo apresa y los hombres de Narváez se pasan en bloque a la hueste de Hernán. Efectivamente. Pero mientras tanto en Tenochtitlán van a ocurrir sucesos trágicos con la guarnición que había permanecido. Pues sí, porque por razones que aún hoy siguen confusas porque hay versiones que no siempre son coincidentes. Uno de los capitanes que Cortés había dejado allí, Pedro de Alvarado, sospecha una conjura y entonces ordena una matanza de nativos en el Templo Mayor. Una ceremonia extracción de los nativos y Pedro de Alvarado ordena matar. Bueno, claro, ¿por qué? Nadie sabe exactamente porque seguramente hubo una conjura o quizá no. El hecho es que los aztecas, como es natural, se rebelan porque aquello era inaguantable y los españoles tienen que refugiarse en palacio con Moctezuma como rehén pero sin Cortés que está fuera. Cuando Cortés llega la situación es un auténtico caos. ¿Por qué? Imagínate, es decir, los españoles sitiados en el palacio con Moctezuma y algo hay que hacer. ¿Qué hacer? Cortés decide liberar a un hermano de Moctezuma para que apacigo a los aztecas pero este hermano hace todo lo contrario se pasa a encabezar la rebelión. Entonces Cortés intenta un último ardid que es que el propio Moctezuma salga al balcón del palacio y calme a los aztecas enardecidos pero en ese momento Moctezuma recibe una pedrada en la cabeza parece que es una pedrada que le hiere de muerte. Y a los españoles no les queda otra salida que huir. Lo hacen en la noche del 30 de junio de 1520 entre un formidable aguacero y en una circunstancia que pasa definitivamente a la historia como la llamada noche triste. La noche triste imagínate lo que era aquello es decir una ciudad llena de canales llena de agua sepultada por un aguacero formidable y los españoles que tratan de salir con sus cañones sus carros cargados de tesoros a través de una auténtica catástrofe es decir pierden artillería caballos buena parte del tesoro que habían obtenido los aztecas los persiguen durante una semana finalmente se llega al momento de la batalla y Cortés decide hacerles frente en Otumba era el 7 de julio y los españoles vencen a los aztecas La cosa no iba a quedar ahí Cortés prepara una revancha son solo 900 españoles pero cada vez cuentan con más indios con el refuerzo de todos aquellos que se revelaban frente a la sumisión a los aztecas había nada más y nada menos que 150.000 150.000 trascaltecas tepeaqueños cempoaltecas chorulenses huejochincos en fin podemos hacer un trabalenguas con los nombres de aquellos pueblos que se unen contra la presión azteca bueno con los restos de las naves barrenadas de aquellas que habían quedado ahí varadas con esto construyen bergantines los arrastran 100 kilómetros tierra adentro para con ellos atacar por los lagos que rodean a Tenochtitlán es decir te puedes imaginar la batalla que fue aquello bueno fue el 28 de julio de 1521 pero ojo fue una batalla entre facciones indias porque realmente en todo aquello 900 españoles poco podían hacer el propio Cortés le escribe al emperador al emperador Carlos que los españoles no pudieron hacer otra cosa que estorbar a nuestros amigos para que no hiciesen tanta crueldad date cuenta lo que debió lo que debió de ser aquello en fin finalmente Tenochtitlán cae el 13 de agosto de 1521 y Cortés hay que decirlo se limita a recoger el fruto de la victoria de sus aliados de sus aliados indios pero así nace un gran territorio que se llamará la nueva España la nueva España parte de España por lo tanto un virreinato que va a durar tres siglos el primer virrey fue Antonio de Mendoza el primer obispo Fray Juan de Zumárraga y se va a convertir México en el centro de una vida colonial brillante riquísima lo de la joya de la corona que decía antes no era peloteo es que realmente se convirtió en un lugar absolutamente fantástico fue un gran centro comercial y cultural hasta aquí llegaban las naos de China que es como se llamaba la ruta marítima que enlazaba con Filipinas traían las sedas y los marfiles de Filipinas llegaban a Acapulco cruzaban el pedido hasta Veracruz y de ahí iban hacia España se desarrolla en México pues la minería la agricultura la ganadería y fíjate que pronto se desarrolla también la cultura porque en 1534 la batalla ha sido en 1521 es decir en apenas 12-13 años se crea la Universidad de México esto es impresionante porque estamos hablando del nacimiento de las primeras universidades europeas casi a la par que las universidades americanas pues sí y no va a ser la única porque luego en 1551 se funda la Universidad Pontificia bueno casi al mismo tiempo que la primera universidad se crea la primera imprenta de todo el continente americano que es en 1536 muy pronto llega a México un gran impresor alemán afincado en Sevilla que es Juan Kronberger hubo imprentas enseguida en Puebla en Oaxaca Guadalajara Veracruz Mérida enseguida surgen grandes talentos literarios que son ya mexicanos como Carlos de Sigüenza o Sor Juana Inés de la Cruz y todo esto pues como correspondía a la época en una sociedad muy estamental tienes fíjate una base mayoritariamente india del 70% de la población del 70% una clase intravida de mestizos que llegarán a ser más de 2 millones de personas generalmente bastante acomodados y en la cúspida los españoles que formaban el grupo gobernante bueno pues este virreinato de Nueva España fue la gran obra final de aquellos pocos hombres que llegaron con Cortés y Hernán Cortés entró en la historia era un hombre difícil duro ambicioso con virtudes tan grandes como defectos cuya vida estará salpicada por episodios oscuros y al fin y al cabo solo un hombre más tuvo toda la gloria que ambicionaba pero también pleito sin cuento y murió en Sevilla en Castilleja de la Cuesta en 1547 a los 62 años cuando preparaba su retorno a México y con Moctezuma pues fíjate buena parte de la descendencia de Moctezuma se instaló en España y llega hasta hoy son los condes de Miravalle esto te lo puede contar Peñafiel con toda seguridad pero sabes que fue de los demás conquistadores esta es la historia más fascinante de todas claro que pasó con todos aquellos es decir los 900 que iban con cortes porque muchos murieron en las batallas otros se realizó su sueño se convirtieron en encomenderos en señores de una tierra otros instalaron como comerciantes porque ya hemos visto que México se convierte en un auténtico emporio comercial con las nabos de la China otros siguieron conquistando como Alvarado Ordaz o Narváez pero un grupo un buen grupo de ellos muchos más de lo que podríamos pensar tuvieron un final insólito algo que ni te esperas no te lo puedes imaginar ¿quieres saber qué fue? por favor nos lo cuenta Bernal Díaz del Castillo un buen soldado que se decía Sindos de Portillo que tenía muy buenos indios y estaba rico dejó sus indios y vendió sus bienes y los repartió a pobres y se metió a fraile Francisco y fue de santa vida y otro buen soldado que se decía Francisco de Medina se metió a fraile Francisco y fue buen religioso y otro buen soldado que se decía Quintero natural de Moguer y tenía buenos indios y estaba rico lo dio por Dios y se metió a fraile Francisco y fue buen religioso y otro soldado que se decía Alonso de Aguilar cuya fue la venta que ahora se llama de Aguilar que está entre la Veracruz y la Puebla y estaba rico y tenía buen repartimiento de indios todo lo vendió y lo dio por Dios y se metió a fraile Dominico y fue muy buen religioso y otro buen soldado que se decía Fulano Burguillos tenía buenos indios y estaba rico y lo dejó y se metió a fraile Francisco y este Burguillos después se salió de la orden y no fue tan buen religioso como debiera y otro buen soldado que se decía Escalante era muy galán y buen jinete se metió a fraile Francisco y después se salió del monasterio y de allí a obra de un mes tornó a tomar los hábitos y fue muy buen religioso y otro buen soldado que se decía al intorno natural de Guadalajara se metió fraile Francisco y fue buen religioso y solía tener indios de encomienda y era hombre de negocios otro buen soldado que se decía Gaspar Díez natural de Castilla la Vieja y estaba rico y así de sus indios como de tratos todo lo dio por Dios y se fue a los pinares de Guasalcingo e hizo una ermita y se puso en ella por ermitaño Así fueron con sus nombres y sus apellidos cada uno de ellos dejó un rastro que seguir y construyó entre otras cosas el alma de América Latina Ya ves que gente la verdad es que Se me ponen todos los pelos de punta Es una panda de locos maravillosos y hay más además de esos que contaban el día del castillo realmente es una tropa una tropa fantástica de este personal en fin Nuestros padres nuestros abuelos nuestra historia de aquellos fangos estos lodos a ver si se repiten En la cadena COPE La tarde con Cristina La tarde con Cristina La tarde con Cristina la tarde con Cristina